Una vez inaugurada la séptima Bienal de Artes Musicales, el 1 de octubre habrá el encuentro de 60 bateristas, el Festival del Pasillo Ecuatoriano y demás actividades desarrolladas por instituciones públicas, organizaciones y las universidades. En la noche el concierto de pasillos, entendiendo que mañana es el día del pasillo ecuatoriano, y así toda la actividad que se reextendiendo, el 5 de octubre el concierto que tendremos con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, el 8 de octubre, el próximo sábado, el Uniendo Pasiones. Parte de la Bienal son los conversatorios y conferencias para artistas en formación, como también para profesionales en el campo de la música, ellos pueden inscribirse a través de la página Loja Escultura. Ya tenemos muchos inscritos a través de las invitaciones que se hizo, a academias, a conservatorio, y en esto también lógicamente a la ciudadanía en general. Para los conciertos la entrada es libre, la ciudadanía podrá adquirir la taquilla en la Dirección de Cultura Municipal, como también en el ITUR, ubicado en los Bajos del Ayuntamiento. Tenemos que ordenarnos en ese sentido, así que toda la actividad que tendremos en la Bienal es de entrada libre, a excepción de los pasillos que es una iniciativa privada. Con varias expectativas se desarrolla la Bienal, cuyas actividades se extenderán hasta el 28 de octubre.